Estamos grabando el famoso Overwatch y estamos aquí, weón, probando... Voy a probar esta cuestión, lo que pasa es que como estamos en Halloween, o estamos a puertas de Halloween 2016 Salió este modo de juego, weón, que se llama La Venganza de Junkerstein A todo esto, weón, está correcta, la brujita, weón, cacha Está bien, anda bien, tengo que darme opinión, está muy buena la mona Está buena, ya, volvamos Acá, aparece esto, que es nuevo, pelea, la venganza de Junkerstein Decreto esta weón, el Dr. Jami Sung Junkerstein busca la venganza, cuatro viajeros han venido a detenerlo La regla, héroes, ya, estos son los weones que van a estar Ana, Hanzo, McCree y el Soldado 76 Solo uno del mismo héroe por equipo, ya, o sea, son putas estos, estos eran nomás Ya, y no hay cambio de héroe, y protege las puertas del castillo que no deben ser destruidas Ya, entonces es un estilo de juego que nosotros tenemos que defender la puerta, weón, porque Constantemente nos van a estar tirando unos minions, unos monos que van a llegar, weón, y nos van a querer destruir la puerta Mientras tanto van a aparecer cuatro jefes, que es la muerte, primero, primero sale la muerte Después sale como un guatón, así como, como Frankenstein, se supone que, entre comillas Y después aparece el, la brujita, weón, la brujita, y finalmente el Dr. Junkerstein Aparecen varias veces estos monos Entonces, weón, tenemos que resistir, pues como una prueba de resistencia la weón, ya Igual me voy a poner a jugar este juego porque era entretenida la weón O sea, aparte de toda esta cuestión de las partidas rápidas, contra inteligencia artificial El juego competitivo, que igual tapiola Igual me ha entretenido, weón, no soy tan fan de la weón, pero igual, está bien Y esta weón que no la puedo personalizar con nadie porque no juego con nadie, weón No tengo amigos para jugar a ver, weón Así que, encontré este, que es nuevo Y me voy a poner a jugar este, aquí en el jueguito del recuerdo Cuando tenemos 2-3 Fácil, media y difícil Podríamos pensar en, jugar en media, weón Vamos a jugarnos algunos partidos para ver que pasa, ya Y, weón, no me gusta partir en fácil nunca porque, weón, creo que es de no Ya Así que vamos a esperar, que aparezca, weón, un equipo que juegue conmigo Para que podamos pasar este, este evento de temporada Del Dr. Jankenstein Igual es complicado Tenemos a la mona que cura, tenemos al vaquero, al arquero y al soldado ese que es del hombre rey Espero que les guste la weón que voy a grabar, porque bueno, así igual es como divertido Nuestra historia comienza en Adlerswood Donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes para ir en su ayuda Y defenderlo del lunático Dr. Jankenstein Un alquimista solitaria hábil en el arte de la sanación Ya, yo voy a elegir esta mina Porque igual la loca sana Y voy a dejar que los demás weones se preocupen de matar El Dr. Jankenstein reía mientras aparecían sus sirvientes Pues esa sería la noche de su venganza Que la zorra que ahora todos te lo hacen como que se fuera a una película Se parece mucho a lo que está haciendo Blizzard con el tema de la... Del Hearthstone En Hearthstone también weón hacen como esa intro weón como de película weón de... De cuando sale en... Más el nuevo Los que juegan Hearthstone me van a entender No está bueno los puede gelear a los compañeros Cuando les tira un dardo los gelea ¿Qué está haciendo este clon weón? Puta siempre hay un imbécil po weón No No Te spam Ya, te voy a meter un balazo en la raja Para que te sane Ya, veamos ¿Qué más hay acá? Esta guay nos pone a dormir Estos payasos Tengo el ultimate Dormí ese mono Nos vamos a girar acá un poco Ven, vio que mantendré sanado El enemigo está dentro de mi rango de misión Es solo un rascunio, va a estar bien A dormir Sí, la pregunta es a mí Un hombre creado de químicos y electricidad No es un hombre Sino un monstruo Tal vez Sánate No puede que no sea tan distinto No, pues Dóna tu medicina Una presencia oscura se formó en el entorno Ya, ahora viene el primer jefe Que sería la muerte Esta guay se teletransporta acá Claro, porque Claro, con el poder que leí Lo mató al tiro Ahí te dice sanación No, güey, no Aún Llegaremos a casa sanos y salvos Como siempre Oye, pero mates la hueá Ah, po, güey Son hueones o qué, güey? Son hueones o qué, güey? Mira, cerquero, güey, debería haber matado Mira, ya un mono va a romper la puerta Putala, güey Ese vaquero, güey, está puro güeyando ya Güey, deberían ir a defender la puerta Hasta acá, güey, ¿no? Vamos a poner por acá Mejor, güey Estos los güey se encargan de defender la puerta, güey Defiendan la puerta, güey Defiendan la puerta, güey Defiendan la puerta En super inglés Una horrible abominación de fuerza Y crueldad de inhumanas Ya, oh, oh, hueón Mata a la hueá Mata al hueá Entra Hueón, lo potencié Y nos mató al loco Mira, mira Nos matan a esa hueá Pero, chuputa Pero, hueón Maten a estos monos Mira Sí, el pistolero, güey En vez de Mira la puerta Mira cómo está Nah, güey Chao En este equipo Super güeyones, po, güey Doctor Junkenstein Y sus grandiosa mansión Te dirás El día que te creíste Doctor Jameson Junkenstein ¿Quién lo ayudaré? El de una bomba Doctor Junkenstein Arrojó las bombas Al castillo Y las explosiones Resonaron al sol El de la bomba Al ataque La muerte no era fácil Y las explosiones Ustedes harán El de la bomba Entre el crux uur Esmeralda La guerra El de una bomba A ver el equipo weón que me tocó, mire. Ahí muere el último weón. Yo luché valientemente, el otro weón era unos mancos weón. ¿Cómo es posible, weón? Este weón está preocupado de matar a la weón en vez de estar preocupado de la puerta, weón. Si son monos, weón, son fáciles. Qué mal el equipo penca, weón. Bueno, suele pasar esta weón que tenía un equipo malo. Ya nos vamos a jugar la última, weón. Y esperemos ganar. Buena. Y la vamos a jugar en fácil, weón. Por último, para tener una victoria, po, weón. Esto es como lo que me aburre de los jueguitos estos de Blizzard, weón. De estar esperando la partida, buscando la partida. Podrían poner algo mientras que está ahí buscando, weón. Porque a veces se ha vuelto la tierra la weón a esperar tanto rato. Ni que estuviera cargando un juego Atari, po, weón. Se muera N. A cambio te ponen esta música. Ya, pero está bien, po, weón. Me estoy quejando y tengo un buen juego. Ya, compadre, voy a ser el vaquero. Clown. 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 Ya, debe morar la venganza del Dr. Junkestein. Voy a matar monos como enfermitos Sé que viene uno acá Sé que viene uno por acá también Es la hora de la verdad No lo hace que hayas peleado Si no te levantes Entonces, ¿de qué parte eres? No me quedo en un sitio por mucho tiempo Vengo de un lugar llamado Blurza, Indiana No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Es la hora de la verdad Vienen cruzando las forallas El neumático de Dokkor explotó contra la huerta Pero por ahora, la madera desistió El enemigo está dentro de mi plano de misión No te vayas 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 Es la hora de la verdad Una presencia oscura se formó en el entorno Claro, y los monos avanzan La muerte ya no poseía gastro de lo que fue Es la hora de la verdad A ver si lo matan los no Miren, miren, miren Nadie lo mata No es mal Miren el guan Todo va a tener el teammate Para matar esa caga Miren el guan Parece que no intentaremos con estos monstruos Que vengan para mí El suelo temblaba vendida que aparecía la creación del Dr. Junkenstein Lo va a dar con todo este weón La creación del Dr. Junkenstein Se convirtió Enfocado en destruir Todo a su paso El soldado golpea el monstruo una y otra vez Hasta que finalmente Gallo sin vida al sueño Es la hora de la verdad Como quizás de un dulce El transcurso no nada El mismísimo Dr. Junkenstein Y su grandiosa avanción Repentirás del bien que creíste El Dr. Jamison Junkenstein Para entonces No conviene al viento crecido Y hace avanzar a sus creaciones Consumido por su sed de venganza Para la desgracia de los héroes La muerte no era fácil de derrotar El pistolero le asestó un disparo Y la muerte llegó a su fin El Dr. ha conocido a su lado Vienen cruzando las murañas Vienen por la derecha Las sombras se unieron Y adoptaron la forma de la muerte La de la muerte El soldado es un disparo Vienen cruzando el puente El soldado impactó a la muerte Con esperanza De que se fueran a última vez Una elección peculiar de prendas Ahí viene la brujita Que puro matar a la bruja Bueno Está bueno Hay que matarle al tiro Porque es genial al masa Poco Por lo menos No ¡Suscríbete al canal! Cuatro héroes entraron al castillo por sus recompensas. Bueno, está bien fácil. Jugá la partida, compadre. ¿Cómo bueno es eso, güey? Denme un like, po, güey. Mirá la buena es cagada. Muy bien. Se les salve el pellejo a los malos, po, güey. Ya, y eso fue todo. Eso fue todo. Ya, pues espero que les haya gustado la guayita del Dr. Jankenstein. Está muy bueno el Overwatch esta, güey, de los modos de fuego, güey. Me gustó este. De hecho, hacía tiempo no había uno entretenido. El de la temporada pasada, de los Juegos Olímpicos, también estaba bueno. Pero eso, po, güey. Ya, pues espero que les haya gustado para que hayan cachado más o menos como el jueguito del evento de este Halloween del 2016. Así que, nada, po. Eso. Los dejo y ya voy a estar subiendo otros jueguitos más, ya saben, del recuerdo, po, güey. No estas güeyas nuevas que inventan que son como para... Para pollo. Que igual las disfruto. Ya, güey, chao, que estén bien. Todo bueno.